Un proyector de hologramas, mmm, que bien Ya basta, no creo que podamos avanzar Oh no, los cabos de Nergon están empezando a afectar nuestros circuitos Pasaremos a modo bestia ¿Qué sucede, Rinox? Recibió un mensaje de Sentinela acerca de intrusos en la base Se refiere a Ratatrampa, está atrapado ahí dentro Y si no encontramos la forma de desactivar a Sentinela, quedará rostizado Intruso Es necesario que se retire Campos criogénicos y rayos desorganizados Ringe de Sentinela, no tienes posibilidad Soy un guerrero tenaz, abrigo las armas y experto en demoliciones La resistencia persiste, programa renovado Ay, qué horror Lo que quedará de mí no llenará ni una cuchara Iré al centro de operaciones para demostrarle a este iluso ridículo lo que es enfrentarse conmigo Avispanator dice que debemos acabar primero con Optimus Tigretron, maximizar modo furtivo No veo la forma de poder hacerlo He tratado de muchas formas ¡Optimus jamás nos encontrará aquí! Y aunque lo haga, será demasiado tarde El emisor está listo En 15 ciclos estaremos dentro de la base máxima No, al único lugar donde irán ustedes tres, será el basurero ¡Se apoderó de mi intento! ¡Bredacones, aterrorizar! ¿A dónde fue? Aquí estoy, redacón No puedes ganar, pelino. El emisor estallará ahí. ¡Tú con él! En ese caso, permítanme devolverlo. ¡No! ¡Salgamos de aquí! ¡Dolor! ¡Brujula, Santarinas! ¿Qué fue eso? Averigüémoslo. ¡Maximizar! ¡Maximizar! ¡Tigretón! ¿Qué es esto? Es una larga y desagradable historia. Quiero escucharla, en cuanto solucionemos el problema. ¿Problema? ¡No! ¡Ah! Acceso no autorizado al cambio de la computadora. ¡Ay! ¡No enfría tus circuitos! Soy el exterminador que ha venido a eliminar las alimañas de tu sistema. ¿Amigo o enemigo? ¿Código de identificación? ¿Dónde los habrá metido Rinox? ¡Sí! Campo de eliminación activado. Objetivo localizado. Procedo a eliminarlo. ¡No! ¡Ya casi! ¡Oigan! ¡Desapareció la coraza! ¡No! ¿Qué sucede Rinox? Sentinela no eliminaría la coraza si el intruso aún... ...estuviera activo. ¿Ratatrampa desapareció? ¡Imposible! ¡No puedo creerlo! Era un maximal difícil de tratar. En ocasiones imposible. Lo recordaré con honor. No ensuciaré su memoria con mentiras. Era un asqueroso, omnívoro, pestilente. Sin embargo, aunque parezca extraño, lo extrañaré. Sí que olía mal. Era una rata. Pero también mi mejor amigo. No se detengan ahora, queridos robots. No se detengan ahora, queridos robots. No se detengan ahora, queridos robots. Digámoslo, no existe un sistema de defensa que yo no pueda penetrar. ¿Verdad, Sentinela? Afirmativo. Todo es cosa de... ...convencerlo. ... ... ¡No! ¡No!